Durante los años anteriores, la carroza municipal utilizaba temas de película para hacer la representación en el desfile del Festival Luces del Valle, pero en este 2016 no será así y la comisión a cargo tomó la decisión de cambiar utilizando el cantonato de Pérez Celedón, que este año se cumple en 85 años de fundación. Los funcionarios ya trabajan en la construcción en el campo de exposiciones en Daniel Flores. Bueno, en este año estamos innovando totalmente, hemos hecho un cambio radical, hemos venido trabajando hasta el presente y la gente nos ha reconocido siempre por el esfuerzo que se hace de representar alguna película, algún cuento, magia, fantasía. En este año, aprovechando la coyuntura del 85 aniversario de la fundación de nuestro cantón, hemos dado un cambio hacia la representación casualmente de algunos elementos propios de nuestro cantón. La intención es que lleve algunos distintivos que identifiquen al cantón. Dentro de los cuales podrían incluirse la catedral y el parque, también flora y fauna de la zona. La intención es unirse a la celebración este año. Tanto para los que estamos aquí como los que están fuera, cuando piensan en el cantón de Pérez Celedón, piensan en esas imágenes. Estamos haciendo un trabajo, la comisión siempre, bastante fuerte, tratando de ver qué elementos se puede integrar. Hay que comprender que es un espacio reducido y no podemos poner ahí todo lo que quisiéramos, pero la idea es un poquito esa muestra de lo que es Pérez Celedón y que esperamos que la gente la vaya a recibir como lo que es, un homenaje al cantón y también un esfuerzo de los trabajadores de la municipalidad porque todo lo que es el diseño, todo lo que es el trabajo es íntegamente de funcionarios de la municipalidad. Debido al tema, no habrá personajes, es decir, tampoco casting. Lo que sí están coordinando es con un grupo de baile folclórico para que baile música propia del cantón. Dado a que nos lleva a un trabajo mayor a nivel de escultura, por llamarle de alguna forma, que eso nos consume mucho tiempo y recursos, y por el tema sí, dispusimos que no va a llevar personajes, eso significa que no estaríamos haciendo casting, como se ha hecho siempre, pero sí estamos pensando en que, integrado a la carroza, como manera de pasacalles, vaya un grupo de baile folclórico que interprete obras de nuestro cantón. La comisión a cargo afirma que el reto es grande. Es un reto porque es cambiar. Alguna gente nos ha comentado que lo que nos preocupa es que vaya a ser una carroza que pierda el colorido, que pierda ese atractivo, que vaya a ser como se usa en algunos otros momentos, una carroza en la que se suben algunas matas en un carro y ya es una carroza. Yo, como coordinador, les digo que toda la comisión está trabajando en pleno con el mayor de los esfuerzos para que la carroza sea realmente una buena representación. Los organizadores esperan que la población conozca de la historia de Pérez Tledón con esta carroza, la cual esperan que esté llena de luz.